Vamos a hablar justamente de Cristiano Ronaldo porque si primero fue Messi y algunos jugadores del Barcelona, ahora Hacienda, la Hacienda Española, se lanza sobre Cristiano Ronaldo y dice que podría ser un 4 a 8 años de cárcel. Esto sí sería grave porque en los casos de los jugadores blaugranas, recordemos que en la justicia española, si la pena es menor a 2 años, no pisas cárcel. Si se llega a cumplir lo que se dice que sería de 4 años de cárcel, de 4 a 8 años de cárcel, estaría yendo a la cárcel. Ahí sí, obviamente, Cristiano Ronaldo. Esto habla de acuerdo al delito fiscal y la infracción administrativa que la fiscalía tendría que cerrar y dejar en manos de un juez. Se observa que hay indicios suficientes para la imputación del ídolo. De ahí, estamos hablando de Portugal. Platiquemos de quiénes fueron los seleccionados convocados para lo que va a ser el torneo de la Confederaciones. Espíritu Santo, que es el director técnico, ya sabemos, de la selección portuguesa, da a conocer que sí van a estar encabezados por Cristiano Ronaldo para esta Copa Confederaciones, donde se enfrentará a México el 18 de junio. Y bueno, pues también estará Rusia y Nueva Zelanda en este grupo en el cual se encuentran estos dos equipos. Los porteros, por ejemplo, ahí los pueden ver y que llama la atención, Ruy Patricio. En la defensa, claro, que está Bruno Alves. En la media, obviamente, André Gómez, el jugador del Barcelona, y William Carvalho. Y ya en el ataque, como lo mencionábamos, Cristiano Ronaldo, el hombre que liderea a todos estos jugadores, junto a Ricardo Cuaresma. Todo esto estaremos viviendo en aquel momento del torneo y donde algunos creían que va a ser papita para México. Vamos a ver si es cierto o no. Ahora platiquemos, justamente estamos hablando de la selección nacional mexicana y lo que va a tener de Santiago Baños, porque ya deja su puesto de directivo y se va ahora a la América. Lo que ya sabíamos, lo que supuestamente era el secreto, que de secreto no tenía nada, era como se dice, un secreto a voces. Bueno, Santiago Baños ya no es más el director deportivo de las elecciones nacionales y se irá directo a la directiva de las Águilas de la América para estar en conjunto con Miguel El Piojo Herrera, donde ninguno de los dos ha dicho que ya ha sido presentado de forma oficial, pero sabemos que esa es la dirección de ambos, porque como lo han dicho, ya estamos listos para negociar con las Águilas, pero bueno, ya está todo listo. Y si hablamos del fútbol internacional, ya lo decíamos, que Irving Lozano en su momento, que hasta el propio presidente Enrique Peñanete lo había cuestionado, de cuál era su futuro y dijo, es que no lo sé. Bueno, pues ayer ya sabemos tal cual que el Grupo Pachuca está hablando en estos momentos con la gente, con los directivos de Celta de Vigo que viajaron a nuestro país para la incorporación de la joya, sin duda alguna, de la cantera. Pero si esto pasó, también hablemos de otro que fue considerado en su momento joya de la cantera del Pachuca, es Carlos El Gullit Peña, y es que le dijeron al Gullit, ¿qué crees? En Escocia hay pops, hay mucha chela, y dijo, ¡ah, para pronto, vámonos! Porque ayer también nadie se lo imaginaba, no lo querían en Chivas, por supuesto no lo querían en León. Pedro Caicinha, así es, ese director técnico que la rompió aquí con Santos, bueno, pues ahora está ya con el Rangers de Escocia y se lo lleva al Gullit Peña. Fue una noticia de locura, nadie se lo imaginaba, un hombre que tristemente en el último año, sobre todo, perdió el rumbo futbolístico de su vida, se dedicó a la fiesta, se dedicó a todos los escándalos con mujeres, que si tenía un hijo por aquí, que si tenía un hijo por allá, que si tenía todo lo que fuera, menos en cuanto al fútbol. Y bueno, pues ahora de la NBA no la podemos dejar de lado, ya está el equipo de los Cavs en la final, estará enfrentando a Golden State, la que se estaba especulando que podía suceder, eso es. Bueno, pues LeBron James pasa a Michael Jordan como el máximo anotador de puntos, queda claro, en un mayor tiempo de temporadas, pero bueno, pues ahí está LeBron James, llega a su séptima final, las finales arrancan el primero de junio en casa de los Warriors de Golden State, así que bueno, pues todo esto, impresionante, vamos a ver una gran serie, creo que los Warriors se quieren cobrar.